Una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, asociada con remanentes de Ágata, provocarán lluvias torrenciales en Quintana Roo, intensas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, durante este miércoles, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Los remanentes de Ágata recorrerán el suroeste del Golfo de México y la península de Yucatán, generando precipitaciones que podrían ocasionar deslaves e inundaciones en dichas entidades. Asimismo, se prevén rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Quintana Roo. Por otra parte, una línea seca prevalecerá sobre el norte del país e interaccionará con un canal de baja presión sobre el norte y centro del territorio nacional, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones. Para Tabasco, se espera cielo medio nublado a nublado a lo largo del día con lluvias intensas de 75 a 150 milímetros. Asimismo, prevalecerá ambiente matutino fresco atemplado y viento de componente este con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, además de oleaje de 1 a 2 metros de altura. Las temperaturas previstas son de 39 grados la máxima y 23 la mínima. Noticias TVT.